Hola, estaba aquí ensayando un poquito la canción Personas unidas, que es la canción de la araña conectiva o de la araña de la red o la araña conectada. Esta competencia es fundamental, vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo interconectado y entonces dar la pista a los alumnos de esta herramienta cognitiva en la cual primero tenemos que ser capaces de conectar todas nuestras inteligencias y todas nuestras potencialidades, no trabajar de forma fragmentada. Como dice Erdard Muren, el aprendizaje que se transmite de forma fragmentada crea mentes fragmentadas. Sabemos que actualmente tenemos que transmitir el aprendizaje de forma globalizada, cuanto más mejor, cuantas más interconexiones y más relaciones establezcan los alumnos entre sus conocimientos, las materias, sus experiencias, sus emociones, etc. Mucho más anclado y mucho más fuerte va a ser ese aprendizaje. Y de esto se encarga la araña de la red con una canción muy bonita que se llama Personas unidas. Vamos a empezar esta con el guitalele. Con el guitalele, sabéis, este instrumento maravilloso que se puede llevar al aula, que no pesa nada y se puede tocar. Esta canción tiene unos acordes, no iba a decir más difíciles, pero a lo mejor que no te suenan tanto. Empieza en Re, aquí como hay que transportar, pues vamos a empezar con un La, ¿vale? Pero es un Re2, es un Re2, entonces sería este el acorde. Así suena, más o menos, ¿eh? Esto es una bosa nueva, esta canción. Es una bosa nueva. Si la quieres tocar así, esta es una opción y si no, pues así, ¿vale? Perfectamente válido. Cuando las personas unen sus dos manos, hacen más personas mundos más Es una bosa nueva, preciosa, muy bonita, muy sencilla. Porque estamos hablando de, pues eso, en tesitura, lo más alto de la canción es un La y lo más bajo de la canción es un Re. Re, Mi, Fa, Sol, La. Es decir, es una canción que no va a revestir ninguna dificultad para que la cantes con tus alumnos, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo se haría esta canción con la guitarra. Entonces, con la guitarra, muy sencillo, este es el Re. ¿Vale? Quitando este dedo tendríamos el Re2, ¿vale? Así de fácil, ¿vale? El Re2, cuando las personas... B menor séptima, ¿eh? Si menor séptima. Mi. Unen sus dos manos... ¿vale? En el A, en el A estamos haciendo A4 primero y luego A7, ¿vale? A4. Estos acordes del 4, que por ejemplo el 4 lo utilizamos mucho en el Re, cuando estamos así... Esto lo he oído en multitud de canciones. Son acordes para hacer apoyaturas muy bonitas. Cuando caes, por ejemplo, al final del compás en una nota... Esto queda muy bonito. Entonces, bueno, no conviene tampoco abusar mucho de ellos porque entonces cansas, ¿no? Todo el rato haciendo... Llega a cansar. O sea, hay que utilizarlo en su justa medida. Bueno, pues aquí hacemos eso con el A, cuando caemos en el A, ¿vale? Cuando las personas... Unen corazones... Sienten más... Perdón. Sienten más personas... Cantan más canciones... Y aquí lo que hacemos con el A es que hacemos un A más. Un A más. ¿Qué es hacer esto? ¿Vale? Y queda muy bonito porque además lo hacemos también con la voz. ¿Vale? Pues nada, así de fácil... Tocándolo en formato sencillo con este ritmo, con este ritmo. Llevo a Nova. Cuando las personas... Unen sus dos manos... Hacen más personas... Mundos más humanos... Cuando las personas... Unen sus ideas... Piensan más personas... Hacen más tareas... Pues nada, te deseo que tus alumnos con esta canción... Aprendan a unir sus manos... A hacer un mundo más humano... A unir sus ideas para hacer más tareas y mejores... A unir sus corazones... Y a unir sus corazones para cantar más canciones... Cuando las personas... Unen sus dos manos... Hacen más personas... Mundos más humanos... Cuando las personas... Unen sus ideas... Cuando las personas... Unen sus ideas... Piensan más personas... Hacen más tareas... Cuando las personas... Unen sus corazones... Cuando las personas... Unen sus corazones... Sienten más personas... Cantan más canciones... Unen sus corazones... 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 Unen sus corazones...